¡Vamos! 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 A la calle siempre salgo bien metido Con un dado no me falta ni un detalle La correa es de Vitorio y Luquino Pantalones y los tenis de Versace Camiseta pa' marcar los musculitos Esta es de... Mi hermano el chico Voy a hacerme En este enorme lienzo Una serie de tatuajes Para que sea este cuerpo Irresistible, irresistible Voy a hacerme Un águila en el pecho Con su ala desplegada Y un arco en este brazo Increíble, increíble Voy a hacerme En un sitio escondido Más abajo del ombligo por aquí Un colibrí Un colibrí Y más Se ha traído a este mundo Al que es el extraordinario Aquí si era este cuerpo El mismísimo Ronaldo Y al que es feo va a matarlo Yo solo vos pediría Que en su cara no te rías No mal tratarlo No mal tratarlo No mal tratarlo No mal tratarlo Viva 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 La madre que me parió Y guardando mi disfraje En el ropero Me prometió Me prometió Este año Vi a dejar la chirigota Lo he decidido Lo he decidido Aunque esta fiesta Siempre ha sido mi locura Son muchos meses de ensayo Llegando muy tarde a casa Si es que mis niños Cuando llego Están dormidos Y dan la buena noche Ni un beso Es bohillo Y ahí es cuando pienso Si me merecen la pena Los momentos Que me pierdo De otro año Que me subo a tu tabla Me arrepentí De la decisión tomada Porque en septiembre Mis niños preguntaron Papaito Este año ¿De qué vamos disfrazados? Ilusionados Mañana no hay colegio Vamos a estar No sé a verte A cantar En el ensayo Y ellos se aprenderán Las letras Que va a cantar Su papá Delante el espejo Me invitarán Con dos coloretes Pintados Y por ello Van La letra De este paso Doble Que hoy Les dedico Desde este escenario Porque aunque sea tarde Seguro Están escuchando A su papá Por la radio Hace unos meses ya Hace unos meses ya Fuimos para el palmar Y alguien un chiringuito Pedí un yitón Y para refrescar Cuando vino el chaval Y se puso a aplicar Todos los condimentos Por poco echamos Aquí la tarde Y todo esto es mío Este jimtoni Viene con vallas Que vienen Desde el Pekín Trae romero Y cardamón Y un poquito De jazmín Lleve el jimtoni Para mi casa Y allí lo regué Un tiempo Y en un patio Córdoba Yo gané Dos años Segundo premio En la discoteca Y del tirón Me pongo a ligar Delante de la niña guapa Yo me pongo a rolear Ay, que dice Ay, que triste Y cuando solamente Queda la fea Ay, que hice Que hice Que hice Yo me pongo a ligar 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 Pasión y hermandad se funden en la amistad, porque son la familia elegida. Amigos, mi clan, mi justicia y libertad, y el motivo por el que entregar tu vida. Pagallas, temor y un dolor del corazón, o un revés que te guarde el destino. Mira a tu alrededor para dar gracias a Dios, si tu clan te regala un buen amigo. Un amigo y la verdad, para labrarte tu libertad, nunca jamás ni un paso atrás, que suene fuerte a quizás. Compañero, compañero, si el enemigo no vuelve a mirar, compañero, compañero, de la mano no verás. Libertad, tierra y amigos, dignidad de la esperanza. Y si por fortuna tengo amigos de mi luna, con lo que el brillo de sol se hace más grande. Y estando con ellos de valor me siento lleno, un valor para defendernos de gigante. Mi gran milutina, su gente, que me hace consciente de mi fortaleza. Por ellos, por y por a todos, pero sobre todo, por nuestra tierra. ¡Por nuestra tierra! Tranquilo, tranquilo, su niña estrapa por la calle y el tranquilo. No hay razón, no hay razón, ni miedo alguno que lo mantuviera envío. Por eso, cuando pasó y se enteró que le han robado, le han pegado. Salio a la calle y a gritar desesperado, tristemente, esto que cuento no habrá hecho más frecuente. Que sin avergura alguna, en esta tierra de mar insegura, mar delincuente. Y se otra sabe que son los de siempre, que no es cuestión de religiones, ni países, ni nada. Pero es que siempre son los mismos los del malo y la verdad. Y los políticos, huyendo a la rey, del pueblo pasaron. De manifestación a la plaza, los reyes. Y mientras tanto, aquí siguen robando, sin pena, sin leyes. Si tiene alguna duda, de una vuelta, vamos por el muere. Hace años que no salgo, lo menos ya diecisiete. Y me dijo mi vecino, Paco, ¿por qué no te vienes? Aquello no era normal, que estaba todo petao. Yo andaba fuera de juego, estaba muy agobiado. Me encontraba más perdido que el hombre araña en un descampado. Al cabo de un rato, yo me fui calmando. Y con cuatro copas me dio la vista, me vi bailando. Y me presentaron a una tía muy fecha. Estuve toda la noche, juntito con la gorila. Y no me pude escapar, pa' poder gritar, darle el rezo de despedida. Yo que entregué mi vida te clara. Y he renunciado a los placeres por estar aquí. Luchando a veces en contra del sentimiento. Vida mía, no voy a parar, esta arena la pienso ganar. Para poder tenerte un día. No me pida que te olvida, amor, que se parte mi corazón. Si te pierdo, vas con la vida.